Más locantor, hijo de puta Demante a pie Sin conservar Inmortales Son las músicas de ruedas Piedad Te he tardado tiempo en encontrarme Entre penas por la noche fabrico una obra de arte Hoy con mi hermano sé que nadie va a salvarme Si no puedo amarme, ¿cómo hago para amarte? Mi gente con valor Por lo por lo caído canto con tanto dolor Letras entre furia y el alcohol Forjadas en la miseria buscando un lugar mejor Luz patagónica entrando por la ventana En el cielo Dios me guía y me resguarda de las malas Viviendo rápido ya no sé si me amas Entre el vicio, la lujuria, los billetes y la fama Bardero no se fue, siempre estará en sus corazones Y si la leyenda vive siempre habrán tiempos mejores Un hombre nunca muere si cuida bien sus valores Entregaría el alma porque mi gente no llora Todavía sigo cayendo en tu mentira Parece que la mala racha nunca se termina Estoy marchando en dirección hacia la ruina Buscando claridad para sacarme las espinas Con la polia atrás porque venimos de algún episodio Mi banda ya hace varios años que sigue en el podio Cuando sobo en la madrugada soy otro demonio Que se lleva por delante a todo el que se pone el moño De nuevo la banda más loca sobre el escenario Estoy confiéndole a mamá lo que jure hace años Estoy buscando ese paquete pa' llevarlo al barrio Y festejarlo con la banda destapando unos escadios Mira papá la Patagonia se pone contenta Cuando volvemos para el sur cantándole una letra Es algo que no va a entender esta manga de feca Que no tienen el respeto verdadero de la yeca Inmortales Inmortales Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.